Yo no me iría por la vía de cómo es insuficiente busquemos otro proyecto. El país necesita realmente dar las señales con la aprobación de ese proyecto. Y después de eso, analizaría. Si seguimos haciendo más trabajo, digo, tampoco ahí se acaba, eso no nos resuelve el problema. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesario, fundamentalmente, por la transformación del impuesto del IVA, que para una economía como la costarricense, que se ha orientado en los últimos años al sector servicios, necesitamos realmente abordar esa veta. En segundo lugar, más allá de los puntos porcentuales que logremos obtener, la confianza que el país puede lograr de nuevo para sentarse a buscar mejores condiciones de financiamiento es muy diferente con esa reforma que sigue siendo posible.